¡No te sabes que me hayan, no quiero dar la buena! ¡Vamos los negros, vamos los negros, vamos los negros! ¡Vamos los negros, no me sucio, no te quiero! ¡No te puedo dar, no te tenemos agua! ¡No te tengo a las luchas, no me sucio, no me sucio, no me sucio! ¡Ya la luz se deslate, no me sucio! ¡No te sabes que me hayan, no me sucio, no me sucio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!